La historia de la sociedad rural. Seamos miles de voces gritando a la unísono. ¡Viva la patria! Página 12. ¡La patria soy yo! Ante una selecta platea de opositores, el titular de la sociedad rural, Hugo Biolcati, reivindicó el papel de los terratenientes en la historia argentina. En el centenario éramos el granero del mundo. Se condolió de la pobreza sin asumir ninguna culpa por ella. Esta es la Argentina del Bicentenario. Un país inmensamente rico que está lleno de pobres. Y criticó al gobierno por autoritario, egoísta, confrontativo, crispado. Este estilo crispado, arrogante y confrontativo. Que abandonen por un instante el sesgo autoritario, la mirada soberbia y el gesto intemperante. Intolerante, corrupto, arrogante, avaro, predador y sobre todo soberbio. Miradas al sur. Mora y Araujo. Kirchner gana en todos los escenarios. ¡Bienvenidos al país real! Néstor Kirchner marcha primero en intención de voto, según una encuesta que el jueves pasado difundió Ipsos, Mora y Araujo. No solo eso. El estudio indica que resultaría ganador en cualquier escenario de balotage. También sostiene que el 70% de los consultados opina que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respeta las instituciones. Manuel Mora y Araujo es un sociólogo y consultor que durante años trabajó para la sociedad rural. Es más, este estudio fue hecho público en el predio ferial de Palermo en pleno desarrollo de la exposición. Sin embargo, los diarios Clarín y La Nación, más todos sus medios asociados, dejaron en la clandestinidad a Mora y Araujo. Fuentes de la consultora afirmaron que esta encuesta no fue encargada por el gobierno. Hace un año que no realizan ningún tipo de trabajo para la Casa Rosada ni para el ex presidente. El estudio Mora y Araujo no encuentra a alguien que pueda competir con Kirchner. Quienes se prestaron a la jugada de Biolcati viven en una Argentina irreal. En el centenario éramos el granero del mundo y una de las naciones más prósperas del planeta. En el bicentenario somos un país vapuleado por la corrupción, la imprevisión, la exclusión y la pobreza. En 1910 se gobernaba con fraude, pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. Es decir, cuando se habla de la Argentina rica, ricos eran algunas familias oligárquicas, aristocráticas, que vivían como ricos, que colocaban lo que producían sus cetáceas a precios de oro en el mundo. Pero la gente, es decir, vos si yo hubiéramos vivido muy mal. Esta es la Argentina del Bicentenario, un país inmensamente rico que está lleno de pobres. Hace 100 años el debate era si debíamos ser como los grandes países de Europa o como los Estados Unidos. Una gran contradicción entre quien reivindica la Argentina del primer centenario con quien hace alusiones a la pobreza. La Argentina del primer centenario era una Argentina donde la riqueza estaba concentrada en unos pocos y la mayoría de los argentinos estaban excluidos. El modelo agroexportador es un modelo que claramente propicia la exclusión. En el centenario éramos el granero del mundo. Debemos conocer lo que fuimos, entender dónde estamos y meditar por qué estamos aquí. Parecía que estaba hablando un movimiento social reivindicando los problemas de la pobreza y no haciéndose cargo de lo que la sociedad real tiene como responsabilidad en la historia argentina. En estos 200 años aprendimos que queremos vivir en democracia y sostener sus instituciones. Siempre que llovió, paró. ¿Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar para mí dos años más? O sea que dos años son muy duros. ¿Dos? Y esa pinza... ¿No son dos? ¿Tres? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. No sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Sí, sí. Radical es la hora, ¿no? Sí, sí, soy un señor que andó para él. Radical es la hora. Dice que dice. Y sostener sus instituciones. Twitter de Aníbal Fernández. Espantoso discurso de Biolcati en la inauguración de la 124 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en el predio ferial de Palermo. La historia de la sociedad rural. Aplaudieron a Videla. En el primer aniversario del golpe, la sociedad rural agradece la gestión gubernamental. Una solicitada exhorta a desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de estatización socializante. Yo creo que Martínez fue uno fundador desde esta entidad, con el cual me merece todos los respetos. Martínez de O, fundador de Sociedad Rueda Argentina. Silbaron a un presidente democrático. ¿Cuáles son las cosas que a usted, Mercedes, la ponen de ánimo sombrío? ¿Cuáles son las que le dan alegría en la vida? Bueno, de ánimo sombrío, sombrío. Me pone, por ejemplo, haber escuchado el discurso que ha dicho el presidente hoy en la rural. ¿Por qué? Y haber visto a la gente realmente silbando al presidente de una república de la cual nosotros somos, vivimos en este país. Estas manifestaciones no creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Ahora, los presidentes directamente ni van. Estamos aquí junto al señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Mauricio Magno. Junto al señor expresidente de la Nación, don Eduardo Dualde. La capitulación de la política, la abdicastón, que significó esa fotografía de los principales dirigentes de la oposición política, intentado y rindiéndole pleitesía al señor Biolcati, daña el funcionamiento del sistema institucional, daña el funcionamiento de la república, ¿no? Ciertamente es una foto que da vergüenza ajena. Entonces, a partir de esa muestra de pleitesía que le brindaron los dirigentes, los dirigentes opositores, cómo no iba a sentirse con autoridad como para decir lo que dice, digamos, ¿no? Pero esto es lo que se genera y lo que se construye cuando la política se resigna ante el poder corporativo. La verdad, en la sociedad rural, una foto que hay que guardarla porque fueron referentes de la oposición a la rural. Y la verdad que es una situación media extraña porque es como que sectores políticos se subordinan a una corporación que es, en este caso, la sociedad rural. ¡Gracias!